Hola, bienvenido a Motoripse. En este vídeo vamos a ver cómo cambiar las bujías de incandescencia del Opel Insignia. Lo voy a hacer sobre un Opel Insignia 2.0 diésel por supuesto. Recuerda que los coches de gasolina no tienen bujías de precalentamiento, tienen bujías. La razón por la que estoy cambiando los calentadores es debido a que desde hace unos meses siempre me aparece al arrancar el coche el mensajito servicio pronto, que dándole al ok por supuesto se puede quitar, pero siempre vuelve a salir. Y esto es debido a que alguno de los calentadores está fallando. Aunque llevé el coche a un taller y borraron el código porque no pudieron detectar exactamente qué es lo que pasaba, al cabo de unos días volvió a salir. Después lo borré yo mismo con un programa de móvil por OBD2 y de nuevo a los días volvió a salir. Así que me decidí finalmente a cambiar los calentadores. Así que sin más preámbulo, vamos a ver en primer lugar las herramientas que necesitamos. Lo primero que vas a necesitar es una llave de vaso, en este caso de 9 milímetros y vas a necesitar que sea de estas largas, no de las normales o cortas. También vas a necesitar un extensor, vas a necesitar las bujías para reemplazar y es recomendable reemplazar las cuatro bujías una vez que las has sacado porque si no próximamente tendrás que volver a cambiar alguna otra. Así que cuando lo hagas, cámbialas todas y te quitas de problemas futuros. Esto hay que hacerlo, depende del coche, pero al fin y al cabo cada 150 mil kilómetros o algo así. Así que es mejor hacer este desembolso. También vas a necesitar una llave dinamométrica. Esto es muy importante porque las bujías de precalentamiento son bastante alargadas como puedes ver y si lo aprietas demasiado las puedes romper fácilmente. Vas a necesitar también una solución para desaflojar WD40 o cualquier otro. Yo voy a usar simplemente el de Mercadona. Y por último también vas a necesitar un poco de grasa para engrasar los calentadores antes de introducirlos. Pues bien, si tienes todo esto y si no lo tienes en la descripción tienes los enlaces para comprarlo, vamos allá. Bien, pues por supuesto lo primero es levantar el capó y hay que quitar esta tapa que cubre el motor. Tira de cada uno de los lados. No es tan fácil como lo estoy haciendo yo porque ya estaba destapado. Y lo siguiente es buscar dónde están nuestras bujías de precalentamiento. Y van a estar conectadas a estos cuatro cables que te estoy señalando aquí. 1, 2, 3 y 4. Una por cada cilindro. De lo que se encargan las bujías de precalentamiento al fin al cabo es de calentar los cilindros antes de arrancar. Por eso también probablemente este sale el mensajito de servicio pronto. Esto es debido a un arranque en frío, alguna mañana bastante fría. Es lo que me ocurrió a mí. Aquí puedes ver los cables de los calentadores. Estos cables por supuesto habrá que quitarlos. De estos cables hay que tirar hacia arriba como se haría en unas bujías normales. Y si por alguna razón no puedes, porque el acceso no es tan fácil y puede estar bastante bien sujeto, podrías utilizar unas tenazas como estas, aunque teniendo cuidado de no apretar mientras tiras. Solamente coger y tirar hacia arriba. Así que quitamos los cuatro. Una vez quitado, lo que vamos a hacer es añadirle WD40, es decir, el spray para desaflojar. Vamos a echarle bastante. No pasa nada si le echamos de más, pero sí pasa si le echamos de menos con el desaflojador. Y después de esto lo vamos a dejar reposar durante algunas horas. Incluso sería recomendable dejarlo un día entero. Yo lo he dejado durante unas cuantas horas y esto es un coche con 164.000 kilómetros, más o menos, y he podido desaflojar. Y no creo que los calentadores hayan sido cambiados nunca, por lo que diría que unas cuantas horas es suficiente. Pero si ves que al intentar desaflojar te cuesta demasiado, tienes que hacer demasiado esfuerzo. O si desaflojas con la llave dinamométrica y se pasa del par, entonces échale un poco más y déjalo reposar un poco más. Pues bien, después de quitar los cuatro cables, lo que vamos a hacer a continuación será, con nuestra llave de vaso de 9 milímetros y el extensor, quitar cada una de las cuatro bujías de precalentamiento. Como decía, para esto puedes utilizar, y es recomendable utilizar, la llave dinamométrica y le das el par necesario. Que por cierto, el par de apriete para unas bujías de precalentamiento, y esto es en términos generales, para un calentador de 9 milímetros, son 12 newtons metro, que serían 8,85 foot pounds. Ahora bien, al desaflojarlo, como ha estado tanto tiempo ahí, probablemente se necesite un poco más de par de apriete, pero diría que no más de 15. Así que vamos desaflojándolos uno a uno. También es importante que no hagamos fuerza a los lados, es decir, que no esté perfectamente sujeto el calentador, sino que toda la fuerza la hagamos en el giro. Eso es muy importante. Y de nuevo, si te cuesta demasiado girarlo, lo mejor es que vuelvas a echar el desaflojador y esperar más tiempo, porque está el peligro de que se te rompa. Y es un quebradero de cabeza sacarlo de ahí si se te rompe. Pero no ha sido mi caso, y espero que tampoco sea el tuyo. Como ves, hay que hacer esa fuerza inicial para desatascarlo, y el resto de la operación será mejor que la hagas con la mano misma, con el extensor, porque está muy flojo y ni siquiera lo vas a poder hacer con una llave de carraca. Así que utiliza la mano. Después de muchas vueltas, premio. Ya tenemos nuestro primer calentador. Después, simplemente seguimos el proceso para las demás, para los otros tres calentadores. Sobre el precio de los calentadores, gira en torno a... sobre los 10 euros, entre 10 y 15 euros, dependiendo de la marca. Los originales de Opel son Beru, son de la marca Beru, pero en este caso yo me decidí a comprar los de Bosch. Son un poco más caros, pero bueno, muy muy poco. Y también los hay mucho más caros. Pero considero que Bosch es una marca de la que te puedes fiar, así que creo que es más que suficiente. En la descripción te dejo los enlaces. Yo lo compré en Oscar, también está en Autodoc. Aunque nos caeron, no tuve que pagar los gastos de envío. También te dejo en la descripción el enlace a comprarlo en Amazon, que son las originales de Beru, que cuestan 13 euros, 27 cada una. Realmente yo cambié las cuatro bujías porque iba a comprar otra marca, pero si vas a cambiar solamente una, si ves que solamente una es la que está desgastada, puedes comprarte solamente la original y reemplazarla únicamente esa. Quizás sea mejor opción. Bueno, y ya podemos estar orgullosos de nosotros mismos, hemos sacado las cuatro bujías, así que operación realizada. Como puedes ver, está bastante claro cuál de mis bujías estaba dando el problema. Por alguna extraña razón no salía en la máquina de diagnóstico, el fallo no sale, no salía cuál de las bujías falla, pero sin embargo viéndolo así de esta manera, está bastante claro que es la tercera, por lo menos en este orden en la que yo lo quito. Que como puedes ver, está bastante más quemada que las demás. Así que esta es la que me fallaba. De haber comprado la Veru original, hubiera cambiado esta y me habría ahorrado unos cuantos euros. Pues bien, con nuestros flamantes calentadores nuevos, vamos a ponerlos en nuestro motor. Pues bien, uno por uno, lo primero que vamos a hacer será añadirles un poco de grasa de litio o grasa también para altas temperaturas. Introducimos la primera de las bujías y apretamos primeramente, al igual que los desapretamos, con la llave de vaso de 9, el extensor y nuestra mano. Cuando ya no podamos más, será el momento de utilizar la llave dinamométrica. Entonces, como decía, tenemos que ponerlo a 12 Nm o 885, 9 FB. Ajustamos la llave y ya empezamos a apretar hasta que escuchemos el clic. Esto desde luego no es nada complicado. De nuevo, debemos tener cuidado para que toda esta fuerza se emplee en el giro y que la llave de vaso esté envolviendo perfectamente a nuestro calentador, pero aparte de eso no hay mucho más que decir. Y ya está, repetimos la operación para cada uno de los cuatro calentadores. Una vez hecho, conectamos nuestros cuatro cables, ponemos la tapa y listo. Si te sigue saliendo el mensajito de servicio pronto, deberías borrarlo, ve a un taller y que te lo borren o bien hazlo tú mismo con un OBD2 y una aplicación como puede ser la de Car Scanner, pero desde luego no debería volver a salirte. Y eso es todo. Espero que te haya sido útil. Como te decía, puedes encontrar los enlaces a las herramientas para comprarlas en Amazon en la descripción. Y si te ha sido útil, dale un like, suscríbete, que no cuesta nada, porque pienso subir bastantes más vídeos sobre mecánica general y también cosas particulares del Opel Insignia. ¡Hasta pronto!